Bueno, en primer lugar quería agradecerles la presentación y la invitación a participar de este congreso. Hoy les voy a proponer una serie de reflexiones que se relacionan con el trabajo de las mujeres en el sector salud, justamente, específicamente en el área de salud mental, y que desde nuestra perspectiva las pensamos en la línea de los desarrollos del trabajo del cuidado, y aquellos factores que pueden constituirse en un riesgo para la salud de las mujeres. Estas reflexiones parten de los resultados de una investigación sobre los riesgos psicosociales en el trabajo, que fueron realizadas entre el año 2018 y 2019, pero que es una profundización de estudios anteriores. Fue llevado a cabo por un equipo de la Universidad Nacional de La Plata, liderado o coordinado por la doctora Liliana Ferrari y co-dirigido por el doctor Julio César Neffa. Está acreditado por el CIN, por el CONICET, y está conformado por equipos situados en diferentes universidades nacionales del país, así que fue un proyecto grande en que tuve la oportunidad de participar. Fue muy importante para la realización de estos trabajos el vínculo con el sindicato, esto por diversos motivos. En primer lugar, el Sindicato de la Sanidad, ATSA. En primer lugar porque permitió un acercamiento al campo, sostener los estudios a través del tiempo, conocer cada vez mayor y con mejor profundidad o con mayor profundidad las problemáticas específicas del sector y además situar y reconocer algunas características inherentes a este tipo de trabajo que es el trabajo del cuidado y las problemáticas específicas relacionadas con el sufrimiento en el trabajo. Sintéticamente y respecto de la metodología de la investigación, se usó un enfoque metodológico adaptado al tema, tomando como base el marco teórico de los riesgos psicosociales en el trabajo. Se definió un diseño e investigación de tipo observacional descriptivo, se optó por un abordaje triangulado con observaciones participantes y la aplicación de una encuesta sobre riesgos psicosociales en el trabajo para la recolección de datos. La encuesta se trata de un instrumento adaptado al medio francés al contexto local para la detección de estos riesgos y para esto desde el año 2013 el equipo que también dirige Julio Nefa lo viene aplicando y mejorando. Bueno, para introducirnos ahí en el tema, ¿no? Según el sector o la rama de actividad en que cada trabajador o trabajadora desarrolla su actividad va a tener que soportar diferentes condiciones propias del trabajo, ¿no? Resistir distintos riesgos en el medio ambiente de trabajo, va a tener que a su vez hacer esfuerzos con su cuerpo, poner en marcha y en funcionamiento distintos aspectos de su educación, de su formación, movilizar capacidades psíquicas, capacidades afectivas. Toda esta actividad que realiza el trabajador o la trabajadora está a la base de la fatiga y de las lesiones que experimenta con su cuerpo, así como también las situaciones de sufrimiento que vivencia. Este último factor en particular los predispone a ser víctima de distintos tipos de daños, ¿no? De daños psíquicos. Y deben ser comprendidos en su complejidad y en su causa última que es, a nuestro entender, la organización del trabajo. El trabajo, hay condiciones en las que se despliega el trabajo, ¿no? Estas condiciones son los sistemas de remuneración, la estabilidad en el empleo, la duración y el ritmo de trabajo, la ergonomía y la organización y el contenido del trabajo. Esto último que acabo de nombrar es lo que denominamos los determinantes estructurales de los riesgos psicosociales en el trabajo y es fundamentalmente de lo que nos encargamos en nuestros estudios. ¿Qué son los riesgos psicosociales en el trabajo? Son los factores de riesgo para la salud que se originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo fisiológico, de tipo emocional, de tipo cognitivo o conductual, y que pueden ser precursoras de enfermedades graves o de situaciones graves. Entonces, esto tiene que ver con aspectos del diseño, con aspectos de la organización y con aspectos de la dirección del trabajo. No son los elementos del trabajo, sino es cómo se organiza el trabajo lo que pone en primer plano, en primer plano, estos riesgos. Ahora, ¿cómo hacemos para analizarlos? Los dividimos en seis grandes ejes. Uno de ellos es la duración, intensidad y carga de trabajo, las condiciones de trabajo. El otro son las exigencias emocionales y el trabajo de cuidado, que es en el que nos vamos a centrar hoy. El tercero es la autonomía y márgenes de maniobra. El cuarto es la calidad de los vínculos en el trabajo. El quinto son los conflictos éticos y de valores, que la situación de pandemia puso en primer plano el sufrimiento al que empujan los conflictos éticos y de valores, cuando el trabajador o la trabajadora debe decidir si atender a alguien o no, o no tiene los medios para realizar un trabajo de calidad, o no puede realizar el trabajo como hubiera querido, o tiene un solo respirador para cinco personas y entonces tiene que elegir a quién va a ponerle ese respirador o no. Estas cosas sucedían antes de la pandemia, pero ahora se ponen en evidencia. Y por último, la inseguridad en el empleo y en la situación del trabajo. Estos son los seis grandes ejes. Entonces, yo les dije que voy a concentrarme específicamente en las exigencias emocionales y el trabajo del cuidado, porque a mi modo de ver, condensa y explica muchísimo mejor, y de manera particular, el sufrimiento en el trabajo en articulación con el género. ¿Por qué? Porque los trabajos del cuidado son trabajos que están altamente feminizados. Se supone que la mujer es cuidadora por naturaleza, como si tuviera alguna cuestión innata que la lleva a cuidar y que esto no es una construcción social. Esto trae consecuencias en los diferentes ámbitos, pero ahora estamos hablando del ámbito del trabajo, y tiene que ver, primero, con no reconocerlo como un trabajo y, consecuentemente, no pagarlo o desvalorizarlo. Pero se da una paradoja en relación a los trabajos del cuidado, que para poder hacerlos bien es necesario que estos trabajos sean discretos, es decir, que sean invisibles, que no se vean, que sean discretos. De hecho, al trabajo del cuidado lo vemos cuando falla. Lo vemos cuando la trabajadora de la salud, por ejemplo, hace las tareas sin sonreír, o la sonrisa desaparece, o el gesto es mecánico, te alcanza un vaso de agua desganada, entonces se produce la queja del paciente. Bien, justamente esta invisibilidad de ese trabajo que se hace para hacer el trabajo del cuidado es inherente, pero por esta misma razón es un riesgo. Esto es más alarmante en el caso de las mujeres, primero porque el 70%, vamos a nombrarlo más adelante, pero el 70% del sector salud son mujeres, y además porque el mundo del trabajo está enteramente construido sobre una división sexual, y esto es que hay tareas feminizadas y hay tareas masculinizadas. Pero sucede no solo esto, sino que las tareas masculinizadas son socialmente mayor valoradas, son más valoradas que las tareas feminizadas. Y decíamos que el trabajo del cuidado justamente se caracteriza por ser ejercido por mujeres, no solo por mujeres, sino por mujeres inmigrantes. Esto se ve reflejado en la clínica que fuimos estudiando. ¿Quiénes trabajan en esta clínica de salud mental? Bueno, el 84% que realiza el trabajo acá son mujeres, mientras que solo el 15,9% son varones. A su vez, el 71% es argentina, es de nacionalidad argentina, mientras que el 29% es migrante y proveniente de países como Bolivia, Paraguay, Colombia. Esto reproduce a escala lo que sucede a nivel mundial respecto de la conformación sociodemográfica del sector salud. Esto implica trabajo feminizado, con lo que implica en relación a la paga, al valor social, etc., las migraciones y, por supuesto, la precariedad en el trabajo. Respecto de la composición sociofamiliar, el 87,3% tiene hijos, el 12,7% no los tiene. Esto se complementa con la responsabilidad que asumen las trabajadoras en cuanto al sostén económico del hogar y la atención de familiares dependientes. Ahí vemos que el 44% de las trabajadoras manifiesta tener un sustento total respecto de su familia y el 39,7% tienen una responsabilidad por el sustento familiar mediana. Ahora bien, cuando le preguntamos si tienen a cargo o cuidan personas mayores, enfermas o discapacitadas, de manera no remunerada, el 81% responden que no, el 15,9% responden que sí, y el 3,2% responden que a veces lo hacen. Entonces, el tiempo y el desgaste psíquico y físico, ¿qué conlleva? Sostener un trabajo, sostener la familia, porque recordemos que eran muchas las que eran responsables del sustento del hogar, se incrementa en los casos de atenciones de familiares enfermos, que en esta ocasión no es tanto, pero es bastante, y en el caso del pluriempleo, como vemos acá, el 22,6% realiza, tiene otro trabajo, en el sector público o en el sector privado. Esta es la composición sociodemográfica de esta clínica, pero que replica, como decíamos, lo que sucede a nivel mundial en el sector salud. Vamos a hacer foco ahora en las exigencias emocionales. Cuando hablamos, que era el segundo eje de nuestros factores de riesgo psicosociales. Cuando hablamos de exigencias emocionales, hacemos referencia a las maniobras afectivas que quienes trabajan, que las trabajadoras deben realizar para dominar o esconder las emociones, con un objetivo, que cuál es moldear las emociones de las personas con las que interactúe mientras trabaja. Los trabajos del cuidado, por su característica, demandan un fuerte control emocional. Es necesario controlar y maniobrar mucho las emociones propias para trabajar en el cuidado, para cuidar al otro. En función de esto, de los pacientes, de los familiares, que muchas veces vienen enojados, o ansiosos, o angustiados, y recordemos que el estudio es una clínica de salud mental, por lo tanto, las situaciones de angustia, de enojo y de incertidumbre y de vulnerabilidad son muy altas. Las trabajadoras entonces se encuentran en situaciones de alto impacto afectivo, y para hacer su trabajo necesariamente tienen que, por un lado, establecer ahí un vínculo, mucho más en el área de salud mental, en donde las internaciones son largas, y a veces la dependencia del paciente es alta. Pero por otro lado, además de hacer este vínculo, está el desafío de ver cómo realizarlo sin sufrir tanto. ¿Por qué? Porque estar en contacto con el sufrimiento, necesariamente, para poder hacerlo, y para poder hacerlo bien sin sufrir, es necesario generar algunos mecanismos psíquicos, algunas defensas para mantener la estabilidad emocional. Ahora bien, lo esencial de este trabajo, del trabajo del cuidado, es su inmaterialidad. Necesariamente hay algo de todo esto que no puede verse. Quienes se dedican a evaluar el trabajo pueden hacerlo con lo que es objetivable, lo que es visible, lo que se materializa, cuántas inyecciones pusiste, cuántos pacientes atendiste, lo que se pueda enumerar. Pero hay algo en ese trabajo, en cómo se pone esa inyección, en cómo se atiende, todo el trabajo afectivo que se pone en marcha cada vez que se realiza un trabajo de cuidado que no es objetivable, que no es medible, y que no es proporcional con lo realizado, con la tarea, con el producto realizado. Todo esto permanece invisible. ¿Cuáles son las formas que tenemos de visibilizarlo? Por un lado, el trabajo emocional se manifiesta en la vivencia de tensión. La necesidad de controlar estas emociones y de generar estados de ánimo positivos en los pacientes o en los familiares de los pacientes se asocia al riesgo de padecer en el trabajo. De hecho, en los últimos tiempos proliferaron diferentes patologías relacionadas con el trabajo, ¿no? Como el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de burnout, la fatiga emocional, etc. Todas, en general, estas presentaciones se las remite al plano individual, ¿no? Es un problema de la trabajadora que no tiene los recursos suficientes para hacer frente al trabajo y por lo tanto, frente a este supuesto origen individual, se medicaliza. Esto es, se vuelve tratable por medio de la medicina, por medio de la psicología, se medicaliza, se psicologiza. Problemas que a la base no son médicos, sino que corresponden estrictamente a la organización del trabajo. Por lo tanto, no se va al hueso de la cuestión. Bueno, para analizar este factor de riesgo psicosocial se toman en consideración cuatro dimensiones de análisis que nos permiten ver esto que venimos hablando. Una tiene que ver con estar en relación con el público, la otra tiene que ver con estar en contacto con el sufrimiento, la otra tener que esconder emociones, y por último tener que esconder emociones o evitar dar la opinión, y por último tener miedo o necesidad de esconderlo o controlarlo. Veamos la primera. Cuando preguntamos sobre estar en relación con el público, en este caso con pacientes o familiares, el 93,5% nos responde que sí, que está en contacto directo con el público. Cuando preguntamos, o sea, de ese 93, ¿cuánto habíamos dicho? 93,5%, el 98,3% lo hace cara a cara. Es decir, que prácticamente la totalidad de las personas que trabajan lo hacen de cara al usuario. El 98,3% lo hace siempre, y el 1,7% casi siempre. El conjunto de la organización está de cara al paciente, de cara al familiar del paciente, y por lo tanto el conjunto de la organización está expuesta a altas exigencias emocionales. Por la esencia misma del trabajo, deben moldear, dominar o esconder algunas emociones para producir efectos esperados. También hay cierto contacto telefónico, pero bueno, no tenemos mucho tiempo. En relación a la segunda dimensión de las exigencias emocionales, que tiene que ver con estar en contacto con el sufrimiento. Decimos que las exigencias emocionales son constitutivas de cualquier trabajo. En todos los trabajos hay exigencias emocionales, pero esto va a variar según las ocupaciones y el grado de involucramiento. No es lo mismo estar en contacto con el sufrimiento, estar en contacto con personas, estar en contacto con personas que sufren, que no, que estar en contacto con personas que no sufren, o que están enojadas, o que están contentas. Es distinto el trabajo emocional que debe hacer quien se enfrenta a estas situaciones. Veamos qué indagamos acá. La tensión, decíamos hoy, es una de las manifestaciones del trabajo emocional, ¿no? Y cuando preguntamos si sufre tensión en sus relaciones con los pacientes, el 51.7% expresa sentir situaciones de tensión en sus relaciones con pacientes o familiares. Este 51.7% es la suma de los positivos. El 43.1% expresa que nunca o casi nunca siente situaciones de tensión frente a los pacientes. La tensión tiene un correlato a nivel físico, y si bien la expresión de esta tensión es singular, la exposición constante a la tensión puede generar malestares, puede generar sufrimiento y, por último, daño. En este sentido, nos interesó pensar también sobre las enfermedades o las molestias relacionadas en el trabajo de la salud. Cuando preguntamos si desde que ingresó había sufrido o sufrió o sufre alguna enfermedad, el 60.3% responde que no y el 39.7% responde que sí. Es un porcentaje alto. ¿Qué dicen? Te duele la cabeza cuando estás explotada. Siento depresión, fatiga, cansancio mental, cambio de humor, algunas otras cosas que dicen, tuve un pico de estrés, salgo de acá y necesito desconectarme completamente. Estas son algunas de las cosas, algunas de las manifestaciones de la tensión. Por otro lado, otro de los puntos de este eje, se considera estar en contacto con personas de angustia, con angustia, perdón. Les preguntamos si mientras trabaja ocurre esto, que esté en contacto con personas angustiadas, y el 76.2% respondió que sí, que están en contacto con personas angustiadas. Es significativo el porcentaje, sobre todo si tenemos en cuenta que la angustia es un efecto muy penoso para quien lo padece, y que necesita necesariamente hacer algo con eso. Nos preguntamos qué le concierne a quien trabaja en una situación de angustia, cómo se cuida en una crisis de angustia, cómo se realiza el trabajo en la angustia, y cómo queda la trabajadora después de realizar este tipo de trabajo. Qué maniobra debe hacer. Algunas trabajadoras relatan la experiencia de sentir que no es lo mismo trabajar con pacientes con padecimiento mental, que con pacientes con terapia intensiva, o neo, o adultos mayores. Por otro lado, cuando preguntamos si mientras trabaja ocurre que deba calmar personas angustiadas, preocupadas, o nerviosas, o enojadas, el 76.2% indicó que sí, el 11.1% indicó que a veces, es decir, el 87.3% expresa que mientras trabaja debe calmar personas angustiadas, preocupadas o enojadas. Esta pregunta grafica bien la definición de exigencias emocionales, en tanto es clara la maniobra que deben realizar las trabajadoras para controlar las emociones de los pacientes o de los familiares. Quienes trabajan en la clínica relatan escenas donde tienen que contener situaciones de desborde, o de angustia, o de crisis severas, y lo hacen muchas veces mediante el uso de la fuerza. Recordemos que la contención en crisis aguda o en excitación psicomotriz exige protocolos estrictos de sujeción y de contención mecánica, y muchos de ellos no lo sabían, no sabían usarlo, o no contaban con los medios suficientes para poder hacerlo. Es fundamental que quienes trabajan en salud y en salud mental específicamente, sepan de estos protocolos, los manejen y además puedan ponerlos en práctica a la hora de lidiar con situaciones agudas, porque no poder hacerlo genera gran frustración, un esfuerzo innecesario y por supuesto no es lo mejor para el paciente. Muchas de ellas dicen que se terminan encontrando entre la espada y la pared a la hora de las situaciones de crisis. De algún modo, con esta cuestión de los protocolos, se pone en primer plano, ahora de nuevo con el COVID, la imposibilidad y la dificultad de poner en práctica protocolos para los que no se cuentan los recursos, o no se cuenta la cantidad de personal necesario para poder llevarlos adelante. Esta situación necesariamente recae sobre la trabajadora y sobre el paciente. En el caso de los riesgos psicosociales sucede lo mismo, los costos los pagan las trabajadoras con su salud, que volvemos a repetir, en el sector de salud son el 70% de la población, son mujeres, y solamente el 25% ocupa puestos de responsabilidad. Esta ecuación se mantiene y se sostiene también en el sindicato, donde el 70% de la población es, del padrón, perdón, son mujeres, y solo el 25% están en puestos de toma de decisiones. Entonces, ahí, en esta situación que vemos acá, cobramos menos las mujeres, ¿no? Nuestro trabajo es menos valorado socialmente, a su vez, se trabaja el doble, trabajamos el doble, y nos enfermamos más. Este equilibrio, o este desequilibrio, no se restablece por sí solo. No pasó nunca y no va a pasar que se restablezca por sí solo, no es una opción. Por lo tanto, hay que hacer algo. El tercer factor es, la tercera dimensión, es la situación de tener que esconder emociones o evitar dar la opinión. Ahí abajo vemos, ¿no?, lo que dice una de las trabajadoras. En el trabajo hay que ser ciega, sorda y muda. Esto no puede ser sin consecuencias y sin costos. Cuando les preguntamos si tienen que evitar, tener que evitar dar su opinión, el 73% de las entrevistadas, la suma de los positivos, manifestó la necesidad de ejercer cierta autocensura sobre su estado emocional. Perdón, cuando le preguntamos si tienen que esconder emociones, el 73% dice que sí, que tienen que esconder emociones. Esto se impone a la trabajadora como una carga adicional. Esto es una carga adicional, además de las otras, de las cargas cognitivas, de las cargas físicas, de los comportamientos que deben tener en su trabajo. La tensión de procesar estas emociones, ¿no?, de tener que hacer algo porque las están escondiendo, encuentra muchas veces su camino a través del humor, a través del disimulo, de la banalización, de la negación, o de la banalización de lo que se ve, de lo que se escucha. Recordemos que el trabajo del cuidado es un trabajo cuerpo a cuerpo, ¿no? El cuerpo del otro se escucha, se siente, se huele, se toca y para lidiar con eso es necesario poner en movimiento ciertos mecanismos. Otro de los puntos tiene que ver con evitar dar la opinión, ahora sí. El 60.4%, que es la suma de los positivos, expresa tener que evitar dar la opinión dentro de su trabajo. Esto también, ¿no?, no puede ser sin costos. Acá insistimos en que el trabajo del cuidado exige el uso y el desempeño de habilidades discretas. Hay cosas que no se pueden decir sobre el otro, sobre el cuerpo del otro, sobre la vulnerabilidad del otro. Entonces, muchas veces, las trabajadoras guardan sus opiniones respecto de pacientes o de familiares, y esto también es invisible. De las entrevistas surgen cuestiones como evito dar la opinión a los pacientes hombres, evito opinar para que no me hagan a un lado, porque también las fuentes del evitar dar la opinión tienen que ver con diferentes cosas, con los pacientes, con el trabajo, con los compañeros y las compañeras. El último punto es el de tener miedo en el trabajo. De nuevo, la pandemia pone en primer plano esta dimensión, porque ahora está muy visible el miedo en el trabajo, en el trabajo de salud. Probablemente nunca estuvo tan invisibilizado. Cuando preguntamos acá si tienen miedo, o si tuvieron miedo, si experimentaron esto, o con qué frecuencia lo experimentan, nos dice el 25.4%, que es la suma de los positivos, que experimentó algún tipo de miedo en su trabajo. En general dan así los resultados, dan bajos, suelen dar bajos. En el estudio anterior, el 81.3% respondió no tener miedo, y esto es así, porque el miedo puede llegar a ser paralizante, puede ser desestabilizante, y si uno está paralizado y desestabilizado en su trabajo, no puede realizarlo. Entonces es necesario también hacer algo con ese miedo, interponer alguna defensa, porque el miedo paraliza. Y si esto fuera así, ninguna trabajadora de la salud podría realizar su trabajo, y muchos de los pacientes no podrían ser atendidos. Entonces, interponen estas defensas. Ahora, estas defensas operan por medios simbólicos, ¿no? El uso del humor, la desviación de la tensión, la percepción, la banalización, la negación, los que ya habíamos nombrado. Pero, ¿qué sucede con estos mecanismos de defensa? Actúan sobre la realidad psíquica, y no sobre los riesgos. Los riesgos siguen intactos. Estos riesgos psicosociales, de los que venimos hablando, siguen intactos, y las causas del sufrimiento, por lo tanto, siguen intactas. Y también la exposición a ellos. Algunos de los relatos de las personas respecto del miedo. Los pacientes con problemas de consumo dan miedo. Una vez le dije a uno que se vaya a dormir y me quiso tirar con una silla. Salí corriendo. Hay que cuidar el trabajo. Está difícil. Acá también las fuentes del temor pueden ser múltiples. Miedo a perder el trabajo, miedo a los pacientes. En el caso, del COVID, miedo a enfermarse, miedo a morir. Para concluir, la característica de invisibilidad, del trabajo, del cuidado, y de las exigencias emocionales que tiene este trabajo, de lo que cada trabajadora hace para poder hacer bien su trabajo, constituye necesariamente un riesgo psicosocial para las trabajadoras. dificulta el reconocimiento. Dificulta el reconocimiento por parte de los pares, por parte de la comunidad, por parte de los pacientes. y por otro lado, resulta un obstáculo para que las propias trabajadoras reconozcan ese trabajo. también obstaculiza el aporte de medidas preventivas y de soluciones acertadas, ¿no? Porque por ahí se ensayan muchas soluciones, pero no van al hueso de la cuestión. Es necesario, entonces, objetivar, compartir colectivamente para enriquecer los saberes sobre el trabajo del cuidado, qué se hace, cómo se maniobra, a la vez de que se brindan herramientas para disminuir los impactos. Tienen una dimensión colectiva estos riesgos psicosociales, ¿no? Los objetivos es una expresión, es una de las formas de la expresión de procesos más amplios, no son individuales, no son cuestiones individuales. Para concluir, y algunas recomendaciones y desafíos que quedan por delante, ¿no? En principio, hacer visible los riesgos psicosociales en el trabajo, porque fueron ocultados, fueron naturalizados, invisibilizados, subestimados, negados, siempre para reducir los costos de prevención. Y recordemos que estos costos los pagan las trabajadoras, que en este caso, repito, son mujeres. El trabajo, digamos, los riesgos, hay que mostrar que este trabajo, que estos riesgos, perdón, son colectivos, son problemas colectivos y no son problemas individuales, que son provocados por el contenido y la organización del proceso de trabajo. No hay que individualizarlo, porque se termina estigmatizando. Sostener que no son una fatalidad, que la prevención es posible, es necesaria. Hay que evitar buscar soluciones simplistas, inmediatas, considerándolos de naturaleza psicológica o individual o personas que no tienen recursos para hacer frente, recursos simbólicos, ¿no? Para hacer frente. Se deben atacar las causas y cambiar el contenido y la organización del trabajo, eso inmediatamente debe ser así, si no, los costos los van a seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras. y la garantía para esto es que se escuchen a los trabajadores y a las trabajadoras, que se asegure que puedan expresarse y en este sentido están los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo, que en la provincia de Buenos Aires está expresado en la ley 14.408, en esta clínica no están operativos y en muchas otras tampoco. Y por último, y lo más importante, la salud en el trabajo y la incidencia de estos riesgos son un problema donde la solución es, la solución de fondo es política, eso no hay duda. Por lo tanto, es necesario elaborar una política de Estado que tenga en cuenta un programa de prevención en riesgos psicosociales, que tenga en cuenta a los múltiples actores que están en el trabajo, en este caso de salud, que están involucrados y poder generar una agenda que evite mayores daños de los que ya hay y que tenga en primer plano la prevención de estos riesgos. Bueno, espero que les haya resultado interesante, les agradezco el tiempo, creo que me pasé unos minutos y espero que pronto podamos tener una agenda relacionada con la prevención de los riesgos, los daños psíquicos en el trabajo y el sufrimiento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.